Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer un paper llamado Enfoque radiológico para la ecografía de la piel. Es un paper publicado en la revista Radiographic en este presente año. Estos son los autores con sus respectivas afiliaciones. El objetivo como tal de este paper que vamos a exponer es comprender como tal la anatomía normal de la piel y sus apéndices, conocer y estudiar los principales patrones de imágenes y ser capaces de describir los hallazgos típicos de las lesiones cutáneas más comunes. Y vamos también a enfatizar sobre los hallazgos ecográficos claves y puntos de enseñanza que pueden ayudar a determinar no solamente un diagnóstico, sino un enfoque para el tratamiento óptimo de cada patología. A manera de introducción, tenemos que la evaluación de la piel y sus condiciones patológicas a veces puede ser bastante difícil solamente con el examen físico o el dermatológico. Por esto, la ecografía, que es el método diagnóstico que se va a utilizar para la evaluación de la piel, ha evolucionado hasta un punto en que tenemos transductores lineales con frecuencias mucho más altas, entre 24 a 33 MHz, lo que nos permite valorar con una información anatómica en vivo óptima y podemos tener un detalle milimétrico y submilimétrico a nivel de la piel. Y todo esto lo podemos hacer en un tiempo real. En este contexto, para maximizar la valiosa información proporcionada por la ecografía, nosotros como radiólogos debemos conocer los detalles anatómicos relevantes y las características específicas de las lesiones cutáneas, así como los cambios más profundos en los tejidos blandos para poder hacer un adecuado diagnóstico. Bien, hay cuatro parámetros de los cuales vamos a hablar para poder realizar una ecografía de la piel. El primero de estos parámetros es hablar acerca de la frecuencia, acerca de los transductores de la ecografía, la técnica al momento de examinar al paciente, vamos a hablar también acerca de la anatomía normal y por último vamos a hablar de las condiciones patológicas dermatológicas del paciente. En el primer ítem que es acerca de la ecografía de alta frecuencia, tenemos que la frecuencia del transductor que debemos de utilizar como base tiene que ser que sea de al menos 15 megahertz y si se tienen muchos mayores megahertz, esto es mucho mejor porque entre mayor sea la frecuencia de estos, mayor vamos a tener una definición superficial acerca de la piel. En este primer esquema tenemos la capacidad de penetración de cada transductor y según sus megahertz hasta la zona que podemos observar. Por ejemplo, tenemos que los de 7.5 megahertz la penetración es hasta 50 y 70 milímetros, ayudándonos a observar desde lo que sería la epidermis hasta el tejido celular subcutáneo, pero dándonos una resolución bastante baja. Si lo comparamos con un equipo que tenga 24 megahertz, donde la penetración si bien va a ser mucho menor, no vamos a llegar tan profundo al tejido celular subcutáneo, lo que es la calidad de la imagen va a ser bastante superior en comparación con este otro. A modo de ejemplo, tenemos este primer caso donde es un paciente que tiene un nódulo palpable en la fosa popitlia y observamos que la primera ecografía se le hizo con un transductor de alta frecuencia de 14 megahertz, donde terminamos observando una lesión hipoecoica sólida a nivel de la dermis, que se observa que esta presenta una escasa vascularización al momento de la valoración con el Doppler. Pero cuando se hace un cambio de transductor y se utiliza uno de 24 megahertz, vemos completamente el cambio, podemos observar lo que es la epidermis bien señalada y la lesión que anteriormente aparecía casi anecoica. Observamos que en realidad es una lesión bastante hipoecoica y al momento de la valoración con Doppler podemos observar que muestra mucha mayor vascularización que en el estudio anterior. Como tal, para realizar una ecografía de alta resolución, vamos a siempre utilizar lo que son los transductores lineales de 24 y 33 megahertz. Pero para comenzar a realizar al menos un estudio óptimo, el transductor que se recomienda es el de 15. Bueno, para la técnica de examen, esto antes que nada tenemos que verificar muchas cosas desde el momento en que recepcionamos al paciente, la historia clínica y los datos a tomar que sean necesarios al momento de inspeccionar. Tenemos que hacer una correcta preparación, poner al paciente en una posición cómoda y cada vez que utilicemos las técnicas al momento de realizar la ecografía, siempre tiene que haber una adecuada cantidad de gel, como lo muestra la imagen. Y una técnica correcta de la cual habla el paper es que no se debe de hacer compresión sobre las lesiones superficiales. Acá tenemos este caso donde observamos una lesión que se ve a nivel de la dermis, donde se realiza una compresión con un transductor lineal de 18 megahertz y observamos que este presenta una escasa señal doppler, pero presenta doppler. Cuando se realiza con un transductor de 24 megahertz, pero no se realiza compresión, observamos cómo la imagen nodular se observa que está sobre elevada en comparación con la imagen anterior y que esta presenta mucha mayor señal doppler. En el siguiente ítem que vamos a hablar es acerca de los datos que vamos a tener en cuenta al momento de valorar la anatomía normal de la piel. Como sabemos, la piel está compuesta por tres capas. La epidermis, que es esta primera capa, la más superficial, que está compuesta por queratina, que se observa como una imagen hiperecogénica o es la más ecogénica de las tres capas. La dermis, que es la capa intermedia, que tiene una menor ecogenicidad que la epidermis. Y la hipodermis, o el tejido celular subcutáneo, que es el más hipoecogénico de las tres. Así mismo, cada uno tiene un espesor diferente que al momento de la valoración de un paciente tenemos que tenerlo muy en cuenta, especialmente el de la dermis, donde ocurre la mayoría de las lesiones, que es de 1 a 4 milímetros. Y como observamos en la imagen de al lado, en la ecografía, observamos que tenemos tanto detalle anatómico que al momento de realizar una placa de histología o histopatología, observamos como observamos la epidermis, que se observa la zona de queratina, que es esta. Observamos la dermis, bien relacionada, que es la zona que contiene mayor cantidad de colágeno, y observamos la hipodermis, que es la zona que tiene el tejido celular subcutáneo, o en este caso está compuesto completamente de grasa. Hay otro íter a tener en cuenta al momento de realizar la ecografía, que es acerca de la piel glabra, que se caracteriza porque son las zonas de la piel que no presentan pelo, principalmente lo que son las palmas y las plantas de los pies, la palma de las manos y la planta de los pies, y que la característica principal de este es que presenta dos imágenes lineales ecogénicas que hacen referencia a lo que es la epidermis. Hay que tener en cuenta que durante esta charla vamos a hablar acerca de diferencias tanto cualitativas como cuantitativas. La primera de la que vamos a hablar es con referente a la edad. Las diferencias cuantitativas y cualitativas de estas, observando en estas imágenes es por ecografía en modo B. Tenemos tres casos, un niño de dos meses de edad, una persona adulta de 30 años y otra persona de 60 años, y como observamos, a nivel el niño o las personas más jóvenes tienen una epidermis un poco más gruesa y no es tan ecogénica como la que presentan las personas mayores. Una característica que hay que tener en cuenta es que la epidermis, a medida que va avanzando la edad, esta va adelgazándose y va adquiriendo mayor ecogenicidad debido a la queratina que presenta. Y la dermis, a medida que también va aumentando la edad, el grosor de esta va disminuyendo y la ecogenicidad de esta también. Esto se debe a la pérdida ya del colágeno. En este caso, en el paciente que tiene 60 años en la ecografía, vemos esta línea punteada amarilla, que eso hace referencia a lo que sería la banda subepidérmica, ahora les voy a mostrar otra imagen, o mejor, banda subepidérmica de baja ecogenicidad, o mejor llamado como SLEP, que es un signo directo ecográfico que es característico por la exposición al sol o al fotodaño, haciendo referencia a lo que es la elastosis o a la presencia de los glicosaminoglicanos que están ahí a nivel de la dermis. Tenemos estos dos casos, tenemos una paciente de 30 años que presenta una exposición al sol y una ecografía, la cual en una zona que no está presentando exposición al sol. Si observamos bien, acá observamos lo que es la línea de SLEP, que es la banda más hipoecogénica que está por debajo de la epidermis y que se encuentra entre la epidermis y la dermis. Tenemos este caso de una mujer de 30 años que no ha presentado fotodaño o no ha presentado exposición al sol, donde observamos las tres capas completas que es la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo y esta otra persona que es una mujer de 60 años que presentó exposición a la luz del sol. Observamos cómo se ve la epidermis, obviamente, y entre la epidermis y la dermis se observa esta línea hipoecogénica que es el SLEP que es causado, como dije anteriormente, por el fotodaño por la exposición al sol. Otras características a tener en cuenta es la vascularización de la piel. Como podemos observar, los transductores de mayor frecuencia nos permiten observar mediante el Doppler los vasos arteriales y venosos que tienen tanto la dermis como el tejido celular subcutáneo y que estos muestran siempre un flujo bajo normal, algo que generalmente es muy difícil de ver con los transductores de mucha menor potencia. Y con referente a las diferencias cuantitativas y cualitativas con referente al sexo, tenemos que en los hombres y en la mujer la mayor diferencia se encuentra a nivel de lo que sería el patrón del tejido celular subcutáneo porque estos presentan una estructura completamente diferente debido a la red de los sectos fibrosos que están presentando. Mientras que los hombres presentamos un patrón paralelo con referente a la dermis, las mujeres presentan un patrón perpendicular a nivel del tejido celular subcutáneo. Este tipo de patrones ocasionan que como tal haya una mayor presencia o tendencia a la lipodistrofia ginoide o lo que vulgarmente llamamos como celulitis. Y generalmente se presenta mayormente en los hombres por el tipo de patrón paralelo que presenta el tejido celular subcutáneo. Bueno, algo más a tener en cuenta son los apéndices que vamos a observar o las faneras. Sí, vamos a tener en cuenta lo que serían inicialmente los folículos pilosos como observamos en esta imagen de ecografía. Otra vez tenemos lo que sería la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo y los folículos pilosos que se observan acá en la dermis que se van a observar como un área hipoecogénica dentro de la dermis. Una característica que estos tienen es que presentan una ubicación oblicua y van a estar muy cercanos al músculo erector de los pelos que se observa como una banda ecogénica que también está oblicua a esta. De que la tendencia a la forma o cómo están tan oblicuos los vellos corporales o el tipo de cabello depende tanto de factores genéticos como del tipo de cabello. Y algo a tener en cuenta que la profundidad y el grosor y el grosor de los folículos pilosos van variando dependiendo del cuerpo. Por ejemplo, van a ser más no solamente del cuerpo sino también de la zona que se esté evaluando. Por ejemplo, vamos a encontrar vellos más cortos y delgados en la cara en comparación con los que son más profundos y gruesos como es el cuero cabelludo. Y algo también a valorar sería el tracto capilar que lo vamos a observar acá en la imagen número 2 que vamos a observar que estos están compuestos como tal de queratina y tienen generalmente estructuras laminares hiperecoicas. generalmente cuando son trilaminares hacen referencia a lo que son el vello terminal que es el que se encuentra en mayor en la mayor parte del cuerpo hasta en el 80% y se encuentra en lo que es el cuero cabelludo las axilas la región pública y la barba. Cuando tienen este patrón bilaminar este es el vello corporal que es generalmente más delgado y sin pigmento y cuando está este patrón que es monolaminar se observa en lo que serían las cejas y los párpados. Es importante también esto debido a algunas patologías que se pueden presentar que afectan como tal la inserción a nivel de los folículos pilosos. Algo más acerca de esto como les estaba comentando los folículos pilosos los vamos a observar como unas bandas oblicuas hipoecogénicas y vamos a encontrar otras similares pero que son hiperecogénicas que esos serían los músculos erectores de los pelos. También vamos a observar lo que serían las glándulas sebáceas que generalmente las vamos a encontrar en lo que serían en las zonas como las axilas que las vamos a observar como áreas las glándulas ecogénicas que se van a encontrar a nivel de lo que es la dermis vamos a encontrar también las glándulas apocrinas que se van a observar como imágenes hipoecogénicas ovaladas o inclusive anecogénicas que las vamos a encontrar en lo que es las axilas en las áreas perianales y en la área perineal y las glándulas de Montgomery que vamos a observarlas como unas pequeñas glándulas hiperecoicas y que se van a encontrar obviamente en lo que sería en la región areolar periareolar y en la región perineal como el cuarto ítem vamos a hablar acerca del enfoque práctico y las aplicaciones de diagnóstico tenemos que las lesiones que vamos a encontrar a nivel de la piel estas pueden ser tanto lesiones congénitas como lesiones adquiridas hablando de las lesiones adquiridas las que son causadas por el fotodaño como es el SLEP las lesiones que son traumáticas que pueden ser secundarias a la presencia de un cuever extraño o algún tipo de infección y las de tipo inflamatorias o infecciosas también que en esta ya hablaríamos como tal de lo que serían las propias patologías como son la ericipela la formación de accesos las infecciones los tipos de enfermedad autoinflamatoria y lo que serían las enfermedades sistémicas que afectan a la piel como sería el lupus la esclerodermia o la hidradenitis supurativa hablando inicialmente de las lesiones congénitas vamos a observar que estas pueden ser las pequeñas fosas las fístulas o los pequeños quistes que pueden aparecer ya sean los quistes branquiales el tirogloso o los dermoides que como tal vamos a observarlos por ejemplo en esta primera imagen tenemos un caso de un hombre que estaba presentando una pequeña hendidura a nivel del cuello que por lo cual presentaba salida de secreción y alina al momento de realizar la ecografía en 2D observamos una imagen fusiforme anecoica que se encuentra a nivel de la dermis que se extiende hasta la epidermis y esto era compatible con un quiste de la segunda hendidura branquial al momento de la valoración con Doppler se observó que la lesión no presentaba señal dado que si esta lesión presentaba señal podía demostrar que había un proceso inflamatorio anexo o si la cantidad de líquido no se hubiese observado de tipo anecoicos y no que presentara detritus en su interior nos haría sospechar de algún tipo de infección tenemos lo que es también la plasia cutis que como tal que es la ausencia congénita de la piel con o sin estructuras profundas tenemos en esta segunda imagen en esta ecografía en 2D en el plano longitudinal observamos como tal un caso de la plasia cutis vemos que se hacen medidas a nivel de la dermis en varios sectores y hay una zona donde se encontraba un poco más estrecha pero viendo desde el punto de vista de su grosor el grosor está conservado pero lo que debe de llamar siempre la atención es este pequeño cambio que hay a nivel de este grosor y además de esto hay que observar que no solamente está ligeramente disminuido este grosor sino que no se observan como tal los folículos pilosos no se observan esas pequeñas áreas hipoecogénicas que demuestran la presencia de los folículos esto nos hace hacer un diagnóstico de aplasia cutis y las lesiones vasculares como tal que vamos a tener lo que son los hemangiomas y las malformaciones vasculares en este caso tenemos un caso de un hemangioma que lo vamos a observar como tal a nivel de la exploración física como una masa como una lesión perdón nodular roja de bordes suaves que al momento de la valoración con la ecografía en 2D lo que terminamos observando es una pequeña lesión una masa hipoecoica que es sólida que se encuentra como tal en lo que sería la dermis y que al momento de la aplicación del Power Doppler o el Color Doppler esta va a mostrar una hipervascularización esta es la presentación típica de al menos un hemangioma cutáneo también pueden haber otro tipo de malformaciones vasculares como son las placas que se observan a nivel de la dermis y del tejido celular subcutáneo que al momento de valorar con Doppler presentan una gran vascularización como dije anteriormente es normal que la dermis tenga un tenga un Doppler una señal Doppler pero este tiene que ser bajo algo que hay que tener en cuenta siempre al momento que la ecografía de la piel nos va a ayudar siempre para hacer un buen diagnóstico y un seguimiento como tal a las enfermedades congénitas y especialmente a lo que son las lesiones vasculares ya con estos patrones típicos que están presentando estas lesiones no es necesario como tal realizar otros estudios ya que las mismas imágenes nos están mostrando el patrón característico tanto del hemangioma como las malformaciones vasculares y también nos permite descartar algún proceso secundario algún tipo de complicación como cuando hablé acerca del quiste de la segunda hendidura brachial cuando llega a presentar algún tipo de complicación o infección hablando como tal de las causas infecciosas y traumáticas vamos a tener lo que son las celulitis y las paniculitis observamos en esta imagen un área de protuberancia roja dolorosa y al momento de la valoración con la ecografía con un transductor lineal en longitud y en la observamos que se utilizaron 24 MHz en modo B y lo que terminamos viendo como tal es un aumento de la ecogenicidad a nivel de la grasa a nivel de lo que sería el tejido celular subcutáneo y también a nivel de la dermis como tal se pierde esa diferenciación que había entre la dermis y el tejido celular subcutáneo también se pueden observar estas imágenes hipoecogénicas algunas anecoicas que serían los septos que son engrosados que indican que hay presencia de edema o como tal puede haber un patrón que sea completamente mezclado donde se pierda como tal la relación que hay entre la dermis y el tejido celular subcutáneo y la presencia también de estos septos con referente a los accesos observamos esta imagen donde hay una lesión a nivel de la piel donde se ve una zona eritematosa que es fluctuante y sensible dolorosa al momento de la valoración mediante ecografía con 22 megahertz observamos una zona sobre elevada una área que es completamente redondeada de márgenes irregulares que presenta áreas áreas anecoicas y algunas hipoecoicas en su interior con refuerzo acústico posterior al momento de la valoración con doppler observamos que la presión presenta como tal no presenta la lesión como tal vascularización pero todo el tejido que está circundante a este presenta una alta vascularización inclusive se llega a observar algo de la hiperemia que hay a nivel del epidermis estos hallazgos son compatibles con un acceso dérmico otras patologías que podemos observar serían por ejemplo los cuerpos extraños observamos en este que se hizo en estas imágenes de modo B con 17 MHz una imagen como tal ovalada que presenta un halo hipoecoico en su alrededor que indica que es un que esta imagen está presentando un patrón inflamatorio y que esta imagen genera una sombra acústica posterior como observamos la imagen se encuentra completamente en la dermis y al momento de la valoración se descubrió que era un cuerpo extraño las infectaciones por las miasis también las podemos valorar mediante la ecografía observamos como tal una estructura ovalada en forma de saco que como tal al momento de aplicarle la señal Doppler lo que se observa es el artefacto del movimiento del gusano y observamos también que esta imagen está presentando el borde hipoecoico que es el borde inflamatorio de la lesión a nivel de la dermis y tenemos otro caso acerca de lo que son las infecciones por las perrugas plantares donde observamos una lesión hipoecoica que se extiende a nivel del centro de la dermis de forma más que nada fusiforme y que al momento de la valoración con Doppler se presenta que esta presenta alto flujo Doppler una característica de este tipo de lesiones es que entre mayor sea el flujo Doppler que está presentando está relacionado íntimamente con el dolor entre las lesiones autoinflamatorias tenemos lo que es el acné vamos a observar como tal en las imágenes en ecografía en modo B vamos a observar a nivel de la dermis lo que son estas imágenes redondeadas ovaladas algunas van a ser hipoecoicas otras van a ser anecoicas que son compatibles con lo que son los pseudoquistes algunos folículos que también van a estar agrandados que no se observan en esta imagen y los trayectos que son fistulosos cuando está saliendo el material purulento del acné también lo que vamos a observar algunas veces son lo que serían las glándulas sebáceas inflamadas que las vamos a observar como pequeñas imágenes redondeadas ecogénicas a nivel de lo que sería la dermis con referente a lo que sería la rosácea vamos a encontrar que los folículos a niveles de las pestañas estos se van a observar agrandados y también vamos a observar lo que serían las glándulas sebáceas agrandadas vamos a observarlas como tal las imágenes que se ven así redondeadas o fusiformes y ecogénicas a nivel de la dermis y vamos a encontrar una característica en la rosácea es que la dermis como tal va a mostrar áreas de mayor grosor en comparación las áreas que son sanas con el granuloma anular lo que vamos a observar es que esta al ser una enfermedad cutaria inflamatoria autolimitada lo que se va a ver es como tal un nódulo generalmente hipoecoico que tiene márgenes bastante indefinidos que también va a tener un aspecto heterogéneo que cuando se valora mediante la señal doppler va a presentar una señal doppler interna y periférica también estas son las características del granuloma anular en las enfermedades sistémicas vamos a comenzar hablando acerca del lupus como ya conocemos es una enfermedad inflamatoria multisistémica que tiene multifactorial y lo que vamos a observar con respecto al espectro de la clínica es que tiene manifestaciones cutáneas en alrededor del 80% de los pacientes y esto generalmente son los pacientes que tienen la piel foto expuesta también tiene unas manifestaciones musculoesqueléticas entre el 75% y el 90% de los pacientes y estos pacientes generalmente como ya sabemos pueden presentar lo que es la poliartritis no erosiva simétrica en las manos también a nivel de lo que sería la rodilla la muñeca y el hombro pero hablando específicamente de lo que serían las manifestaciones cutáneas acerca del lupus observamos en esta ecografía en 2D lo que sería la epidermis la dermis y el tejido celular subcutáneo vamos a encontrar lo que es el área de paniculitis lo que terminamos observando es que va a haber un engrosamiento como tal fusiforme de toda la dermis y lo que son los panículos lobulillares que ocasionan también esa pérdida de la relación entre lo que sería el tejido celular subcutáneo y la dermis no los podemos diferenciar como tal donde inicia y donde termina el otro y asimismo cuando a medida que va avanzando el lupus y este ya se vuelve crónico estas áreas de engrosamiento terminan atrofiándose y se vuelven más hipovasculares acá tenemos las características como se debería ver una piel normal observamos la epidermis observamos la dermis y observamos el tejido celular subcutáneo con referente a la esclerodermia y a la morfea sabemos que la morfea es una placa como tal esclerótica eritematosa que aparece en cualquier parte del cuerpo y es una lesión característica de la esclerodermia como tal vamos a observar mediante la ecografía dos tipos de manifestaciones una inicial que es cuando la enfermedad está completamente activa donde vamos a observar lo que es en esta ecografía vamos a observar lo que es el engrosamiento de la dermis con una disminución de la ecogenicidad de esta tanto que no es tan pero comienza a parecerse un poco más al tejido celular subcutáneo también vamos a observarlo como anteriormente vimos en el lupus las áreas también de paniculitis y también vamos a observar lo que es un aumento de la vascularización tanto de la dermis como del tejido celular subcutáneo posteriormente cuando la esclerodermia va avanzando esta presenta atrofia a nivel de las áreas que anteriormente estaban con estos cambios agudos vamos a observar como tal una disminución del grosor a nivel de la dermis y un aumento también de la ecogenicidad de esta el tejido celular subcutáneo también que está circundante a las áreas inflamatorias también va a comenzar a presentar un aumento de esa ecogenicidad y algo que se tiene en cuenta con esto es que el doppler tanto el power como el doppler color ya no van a ver ese tipo de imágenes hiper vasculares sino que ya no van a tener tanta vascularización como antes también se va a observar algo que es el llamado patrón fibrilar de colágeno que es donde las áreas a nivel del epidermis se ven así como si hubiese una disrupción a nivel de estas acá tenemos la foto de lo que sería la morfea con referente a la psoriasis tenemos que es una enfermedad inflamatoria autoinmune que afecta generalmente la piel las uñas y las articulaciones la principal característica de estas son las placas psoriáticas que aparecen lo que son en las superficies extensoras y a nivel de lo que es el cuero cabelludo como tal la psoriasis si bien la reconocemos porque presenta muchas manifestaciones dérmicas hay que tener en cuenta que una de las primeras manifestaciones que puede presentar esta es a nivel de las uñas entre el 50 y 90 por ciento y se caracteriza por un engrosamiento a nivel de lo que sería el lechungual con una pérdida de la definición de lo que sería la placa ventral a nivel de lo que sería la uña como tal observamos acá la placa dorsal y esta sería la placa ventral donde hay un cambio a nivel de su ecogenicidad también de esta y algo a tener en cuenta que cuando esta afecta lo que sería el cuero cabelludo la principal característica es que vamos a observar un engrosamiento como tal de lo que sería tanto la dermis como la epidermis vamos a observar por ejemplo este epidermis que se ve mucho más engrosada también ya no presenta esa ecogenicidad marcada que presentaban en un paciente que estaría normal sino que se ve un poco más hipoecogénica se van a observar también las áreas ulceradas a nivel del epidermis con disrupción de esta y la dermis se va a observar engrosada generalmente lo describen como que es la parte más superficial de la dermis y con disminución de su ecogenicidad otra característica de estas lesiones es que pueden presentar un aumento de la señal doppler bien a tener en cuenta con lo que serían los enfoques prácticos de este tipo de lesiones tanto las lesiones congénitas como las adquiridas y algo que siempre hay que valorar es la localización donde se encuentra la lesión si la lesión se encuentra en la dermis si la lesión se encuentra en la epidermis en la dermis en el tejido celular subcutáneo o si como tal se observa en los apéndices como dije en los folículos pilosos para esto por eso se necesita la mejor utilización de utilización de transductores de mayor frecuencia para poder determinar y discernir bien los tipos de lesiones que van apareciendo tenemos ahora con referente eso fue con referente a la localización con referente a lo que sería la composición tenemos que clasificar si las lesiones son completamente sólidas si las lesiones son completamente quísticas si son mixtas o si y también de estas si estas están presentando o no vascularización es bastante importante esto para poder determinar el tipo de lesión que vamos a observar por ejemplo en estas imágenes que tenemos en ecografía en modo B observamos como tal una lesión que se observa a nivel del tejido celular subcutáneo como una lesión redondeada ovalada si ecogénica a nivel del tejido celular subcutáneo que observamos que es sólida no presenta tan no presenta ni sombra ni tampoco refuerzo acústico posterior tenemos una lesión quística a nivel de la dermis que presenta un tenue refuerzo posterior y las lesiones vasculares que se caracterizan porque al momento de aplicar angiopower doppler o doppler color estas van a presentar alta vasculatura dependiendo del tipo de lesión de composición que tengan vamos a poder diferenciar los tipos de lesiones que hay si pueden ser el gilipoma termatofibroma pilomatrizomas o tumores de la cresta neural o si son imágenes quísticas si estos son quistes epidermóides quistes epidermóides quistes pilonidales o si son quistes sinoviales con referente a la vasculatura nos permite determinar si las lesiones son completamente benignas si estas están borderline como sería el hemangiendotelioma capociforme o si estas son malignas como serían como tal los angiosarcomas los melanomas o las lesiones hemangiendoteliomas epiteloides también nos permite valorar las estructuras y descartar si hay malformaciones vasculares a nivel de la piel bueno hablando como tal de las lesiones sólidas vamos a hablar acerca de los lipomas como tal lo que vamos a encontrar a nivel de la telecografía en 2D vamos a observar lesiones que como tal ovaladas o redondeadas que se van a encontrar en el tejido celular subcutáneo el paciente generalmente va a consultar por una clínica de un nódulo palpable que es indoloro que al momento de la valoración con Doppler Power Doppler o Doppler Color generalmente esta es hipovascular algo más a tener en cuenta de los lipomas es que estos pueden ser completamente ecogénicos o pueden ser de tipo heterogéneos si comienzan a presentar algunos porque estos pueden presentar algunos tipos de exceptos tenemos este caso donde observamos un fibrolipoma donde observamos una lesión redondeada a nivel del tejido celular subcutáneo que como vemos tiene la misma no tiene la misma ecogenicidad del tejido celular subcutáneo circundante pero por la localización y las características que al aplicar el Power Doppler no presenta podemos decir a ciencia cierta que es un lipoma o al menos un fibrolipoma la característica como tal de los dermatofidromas es que estos se van a observar o el paciente va a consultar como un nódulo eritematoso si firme a nivel de la piel que es indoloro que al momento de la valoración con lecografía en donde vamos a observar lo que son una estructura hipoecogénica que puede ser ovalada o fusiforme mal definida a nivel de la dermis y que puede haber distorsión a nivel de los folículos pilosos y estas pueden también tener contenido o no quístico una característica también de esto es como dije anteriormente hay una distorsión a nivel de los folículos pilosos y puede que esta área carezca inclusive de ellos cuando se valora la imagen con doppler esta presenta una vasculatura que puede ser variable ya puede ser hipovascular o puede que sea una lesión muy pero muy vascular a tener en cuenta que esta lesión se manifiesta más comúnmente en lo que serían las extremidades y el torso de las mujeres de mediana edad tenemos otro caso como sería la facitis nodular observamos en estas imágenes de ecografía en 2D como tal los pacientes nos van a consultar por lo que serían lo que son las masas dolorosas o nódulos de crecimiento rápido que generalmente se asocian con un antecedente de trauma en la ecografía lo que vamos a observar son unas imágenes nodulares que pueden ser hipoecogénicas o pueden ser heterogéneas generalmente mal definidas e irregulares que se encuentran a nivel del tejido celular subcutáneo o pueden ser perifaciales al momento de la valoración con Doppler estas presentan un Doppler muy variable como observamos en esta imagen de abajo pero como tal la característica a tener en cuenta es que generalmente también aparecen en las regiones que son el tejido celular subcutáneo pero el antecedente de trauma nos permite diagnosticar esta lesión también la zona más frecuente donde aparecen son los miembros superiores el pilomatrizoma se caracteriza principalmente porque van a ser van a haber nódulos que son únicos o múltiples que puede haber una zona eritematosa o azulada generalmente estos aparecen en zonas donde hay vello corporal puede ocurrir también a nivel de lo que sería el cuero cabelludo y esta es una de las características que hay que tener en cuenta lo que vamos a observar es un nódulo redondeado a nivel de lo que sería la dermis que puede tener que generalmente puede tener un borde hipoecogénico alrededor y que esta lesión internamente es heterogénea puede tener también áreas de calcio y esto se debe a lo que sería la parte de queratocitos que quedan atrapados dentro del dentro del el cuero cabelludo perdón dentro de la lesión por el cabello que puede tener por dentro cuando estas lesiones presentan múltiples mucha acumulación de queratina o de calcio comienzan a presentar sombra acústica posterior que es una de las características que nos debe llevar a pensar en este tipo de diagnóstico otras de las lesiones a tener en cuenta tenemos lo que son las lesiones tumorales como son como serían los neurofibromas o los schoanomas y la característica de estas es que vamos a observar la presencia del nervio con la posterior imagen nodular generalmente que es hipoecogénica que puede tener un borde hipoecogénico alrededor y que esto generalmente se encuentran a nivel subfaxial o sea por debajo de la fascia muchas veces de muchas veces estas lesiones tienen una característica especialmente los schoanomas como como un área que presenta disminución de su ecogenicidad en comparación con otra área que la presenta un poco más elevada con referente a lo que son las lesiones quísticas vamos a tener lo que son los quistes epidérmicos vamos a observar como tal en la ecografía en dos de imágenes una imagen como tal que puede ser anecoica o hipoecóica que es heterogénea en su interior que tiene que se encuentra a nivel de la dermis y que extiende como tal una rama hacia la epidermis este hallazgo es lo que nos permite nos permite llevar el diagnóstico de lo que sería el quiste epidérmico una característica de este es que presenta muy muy poco doppler y por las regiones donde aparecen que generalmente tienen que ser en zonas donde hay abundante vello corporal pueden darnos nos dan como tal el diagnóstico de la lesión otra lesión a tener en cuenta sería lo que es el quiste triquilémico o el quiste pilar que se observa más que nada a nivel del cuero cabelludo y se caracteriza porque lo que vamos a observar son unas lesiones de gran tamaño a nivel de la dermis que pueden tener áreas heterogéneas que pueden tener áreas hipoecoicas o anecoicas que puede presentar también áreas de sombra y refuerzo acústico posterior debido a la presencia de calcificaciones internas y que al momento de la valoración mediante doppler estas pueden tener una señal una señal generalmente escasa pero esta presencia de calcio y las calcificaciones y la presencia de queratina en su interior pueden ocasionar lo que es el artefacto de centelleo que nos permite llevar a este tipo de diagnóstico siempre y cuando la lesión aparezca en el cuero cabelludo entre otras de las lesiones quísticas tenemos lo que es el quiste dermoide que es como tal una lesión que va a aparecer a nivel de la perdón a nivel de lo que sería el tejido celular subcutáneo más frecuentemente aunque también esta puede aparecer a nivel de la dermis se va a observar como una lesión ovalada o redondeada anecoica heterogénea también que puede presentar que puede presentar áreas ecogénicas en su interior y una característica especial de esta lesión es que como están en contacto muchas veces con el margen óseo aparece un área festoneada una área festoneada con referente al margen óseo los quistes pilonidales la característica de estos es que vamos a observarlos como tal como lesiones ovaladas con que se encuentran más que nada en lo que sería en la dermis y en la hipodermis y que van a presentar unas pequeñas líneas hipoecogénicas que se van a comunicar como tal a nivel del epidermis que estos serían los tractos pilosos la característica de esta área es porque la característica de esta lesión es que la vamos a observar más que nada en lo que sería la región sacrocoxigia y cerca de la hendidura interglútea puede presentar una señal doppler variable dependiendo si estos están infectados o no con referente a las lesiones vasculares generalmente hay que tener en cuenta que las lesiones vasculares son únicas generalmente en un 80% de los casos cuando son hemangiomas infantiles y estos se desarrollan entre las dos primeras semanas y los dos meses de vida las características como tal de los que son los hemangiomas congénitos como lo dije anteriormente es que son lesiones que aparecen a nivel de la dermis que presentan una alta vascularización y a medida que va aumentando la edad del paciente la lesión va disminuyendo de tamaño y también lo que sería la señal con el power doppler esto mismo también pasa con lo que serían los hemangiomas infantiles que la característica principal es que a medida que va pasando la fase proliferativa de estos es decir la fase donde ya tuvieron el mayor crecimiento y donde se observan este donde se observan mayormente de contenido sólido hipoecogénicos y los bordes son más que nada indefinidos observamos también que al momento de la valoración con power doppler observamos lo que son los vasos arteriales y los venosos o pequeñas fístulas arteriovenosas que se van contactando con el resto de lo que sería el tejido celular subcutáneo y cuando llegamos a la fase de regresión observamos que hay una regresión como tal del power doppler y de disminución del tamaño de la lesión la característica como tal de las malformaciones vasculares es que como tal estas no presentan como tal no presentan una imagen nodular sino que son unas imágenes completamente anecoicas que presentan flujos sanguíneos no es una imagen que está específicamente sólida sino que se observan los múltiples trayectos vasculares al momento de la valoración mediante la ecografía y tras la valoración con doppler se observan estos trayectos vasculares bueno con esta parte vamos a a terminar la charla con la parte de los tumores de la piel ya que el paper es bastante extenso y para continuar con la segunda parte de este de esta charla vamos a hablar acerca como último tema los tumores de la piel que serían los hallazgos los tres tumores de los cuales hablaba el paper y de los que vamos a tener en cuenta sería lo que sería el carcinoma de células basales el carcinoma de células escamosas y como tal el melanoma y algo a tener en cuenta es que por incidencia el más frecuente es el carcinoma de células basales el 85% de estos se presentan más que nada en la cara o en áreas que son completamente expuestas al sol y la característica como tal de estas lesiones a nivel de la ecografía es que vamos a observar como tal que son lesiones dérmicas si aparecen a nivel de la dermis que son como tal hipoecoicas que pueden tener algún algún tipo de manchado o algún tipo de áreas que son más que nada hiperecogénicas que es como tal la característica más más específica de este tipo de lesiones ¿sí? y que algo a tener en cuenta es que estas pequeñas lesiones hiperecoicas nos pueden permitir utilizarlas para hacer un diagnóstico histológico acerca de lo que sería el carcinoma de células basales porque entre más lesiones presenten mayor es la diferenciación de este tras la valoración con Doppler de esta lesión muchas veces esto muestra una discreta vascularización y pueden observarse vasos que presentan un flujo un flujo muy bajo tenemos el carcinoma de células escamosas que es una neoplasia maligna que tiene alto a diferencia del carcinoma de células basales tiene un mayor porcentaje de realizar metástasis y como tal este aparece en lo que es en la epidermis más superficial en comparación con el carcinoma de células basales que es en la epidermis más profunda y la característica de esta observamos en este paciente que presenta una lesión a nivel del labio inferior vamos a observar como tal un área una masa como tal hipoecoica subepidérmica compromete tanto la dermis como también el tejido celular subcutáneo que a la valoración con Doppler presenta una gran vascularización tanto interna como periférica y algo a tener en cuenta y que es muy importante con este tipo de lesiones y también lo que nos lleva a la ecografía es que nos permite hacer un no solamente la valoración como tal de la lesión al momento sino que nos permite hacer un barrido a lo que sería lo que es la cara y el cuello para ver si hay extensión o si hay ganglios invadidos como tal por este tipo de cáncer y por último tenemos al melanoma que es el solamente representa el 4% de los tumores a nivel de la piel y este afecta a la epidermis más profunda y a los que son los melanocitos la característica principal es que se van a observar como una lesión sobre elevada que afecta tanto a la dermis como a la epidermis y dependiendo de su extensión esta se puede inclusive extender hasta el tejido celular subcutáneo puede tener márgenes tanto regulares como irregulares dependiendo del estadio de la lesión como se encuentre y presenta una alta una alta vascularización esta alta vascularización se ha asociado con el con la presencia de metástasis como tal todos estos patrones ecográficos y estas características nos han permitido a evaluar más fácilmente a los cánceres de la piel a los cánceres de piel mediante la ecografía de alta resolución y poder realizar un tipo de tratamiento más adecuado con referente a cada uno de los pacientes bueno por ahora hemos terminado continuamos el día de mañana este tema muchas gracias gracias